¿Quiénes somos? ¡Dá por sí! Pero Renzo, ¿por qué te sientes así de que... Me acabo de enterar de algo que de repente tú no sabías, pero... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Bienvenida a Perú! ¡Tiene talento! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Ciara Flores. ¿Cómo? Ciara Flores. ¿Quiara? Ciara. ¡Ciara! ¡Ciara! ¡Hola, Ciara! ¿Cuántos años tienes? ¡Cinco añitos! ¡Cinco! Discúlpame, esa pose, ¿dónde la aprendiste? En mi profesor Junior. ¿Con tu profesor? A ver, muéstramelo otra vez. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Y bailas, me imagino. ¿Qué es lo que has venido? ¿Cuál es tu talento? Eh, venía a bailar hip-hop. ¡Hip-hop! ¿Y desde cuándo bailas hip-hop? Eh, hace de... creo que... Sí. ¿Eso es que no te acuerdas mucho? ¿Hace poquito, hace mucho? Hace poquito. Poquito. ¿Y hay gente en tu familia que también baila hip-hop? ¿Cómo llegaste al hip-hop? Eh... Hace tres meses. Ok. ¿Y tu familia baila hip-hop? No. No, no, no le gusta. No le gusta. Te revelaste. ¿Tú eres la única que en la sala baila así hip-hop? Sí, yo soy la única. Eso, con la pose, por favor. Yo soy la única. ¡Ah, ahí está! Ahí sí, eres la única completamente. ¿Y de dónde vienes, mi amor? Eh, de Betanilla. ¡De Betanilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuéntame, Ciara. Creo que tu familia está acá atrás, ¿no? Sí. Perdón. Perdón. ¿Cuántos son en tu familia, Ciara? Solo mi mamá. ¿Y toda esta gente que te está aplaudiendo? Ya soy su amigo, pues ya soy su amigo. ¡Dios mío! Esa miguera la mamá. Es bien amiguera. ¡Tienes una barraza! ¿Y con quién vives en tu casa? ¿Con tu mamá? ¿Tienes hermanitos? ¿No tienes hermanitos? Cuéntame un poquito. Eh, tengo a mi mascota, mi papá, mi mamá y a mi hermanita. ¡Ay, hermoso! ¿Cómo se llama tu mascota? Ese es el orden de prioridades. La mascota primero. Eh, bebo. ¿Cómo? Bebo. ¿Bebo? Sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué es tu mascota? ¿Perrito, gatito, qué? Conejito. ¡Conejito! ¡Ay, qué hermoso! ¿Y baila hip-hop con él? No. Es animal. ¿Él baila mal? Es animal. Animal. Pero los animales también bailan, ¿no? Tampoco me grites. Acabamos de ver un perrito que baila, muy bonito. No me ha cuadrado. No seas un sapete, es un animal. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Ciarita, vas a bailar sola hoy día? No, voy a bailar con mis amiguitas. ¡Amiguitas, vengan! ¡Amiguitas, vengan! ¡Guau! Una más bonita que la otra, por Dios. ¿Cómo están sus nombres rapidito? Samantha. Samantha. Yérica. Yérica. Yamilé. Yamilé. Valeria. Valeria. Ángeles. Ángeles. Y juntas, ¿cómo se llaman? ¿The Four? ¿Qué dice ahí? ¡The Four Sea! ¡Eso! ¿Y todas vienen de Ventanilla? ¡Sí! ¡Maravilloso! Bueno, el escenario es de ustedes, Four Sea. ¡Y en el nuevo! ¡Namá, sí! ¡Aguú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son hermosas, carismáticas, talentosas, buenas bailarinas, encantadoras, tienen unas sonrisas hermosas y sobre todo tienen padres que las apoyan en este camino del arte que es súper, súper saludable y lo mejor que podrían hacer y por eso quiero felicitar a las mamás y a los papás que están acá por apoyarlas. Me encantó lo que vi, Ciara, qué ángel que tiene, todas en verdad, es un placer haberlas visto y de verdad yo recalgo también el hecho de que los papás puedan apoyar lo que tanto le puede gustar a un niño que en este caso es el Hip Hop, de verdad, felicitaciones chicas. Caí por sus palabras, me encantó sus palabras, muchísimas calles. Gracias a ti, gracias a ti. Ciara y a todas tus compañeras, me encantó, todo el grupo de The Force, The Force, The Force, sí, me encanta, así que sigan bailando. ¿Qué más se les puede decir? Son maravillosas, tienen una energía increíble y creo que a veces eso cuenta más y emociona más que algo tremendamente virtuoso. Y ustedes son hermosas chicas y he disfrutado mirándolas. Así que quiero que los jurados voten ya. Para Perú Tiene Talento, les voy a decir que están un poquito chiquitas, así que yo voy a decir no. Pero, pero, no me hagan caso cuando de acá tengan que ir a su casa porque ustedes tienen un gran futuro en el escenario. ¡Cállense! Ricardo ha dicho que no, pero yo voy a decirles que sí. ¡Chan, chan, chan! Ciara, quiero que es el momento de la pose. La pose, la pose poderosa. Ahí está, Mimi. A ver, The Force, sí. Yo les voy a dar... A ver, esa sonrisa. ¡Un sí! Y yo también les voy a dar otro sí. ¡Bienvenidas a Perú Tiene Talento! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Bienvenidas! 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 ¡Bienvenidas!